Hola Willy Berto Hola Panchito, ¿está tal? ¿Cómo estás, hombre? Hombre, el cuento de hoy, Willy El cuento de hoy, ¿ya sabes cuál es? La huerta de Don Rito, ¿eh, hombre? La huerta de Don Rito, ahí les ve el cuento Óiganlo, óiganlo Hombre, amigo Don Rito era un viejito muy picaresco Galopeño de cepa Le encantaba la agricultura cuando joven Y era uno de los agricultores más fuertes del galope Bueno, ya estando viejo Estaba, estando viejito Como quien dice, viviendo los últimos años de su vida Cuando ya el paso del tiempo Había hecho huellas en él Se había dedicado a trabajar Un solar que tenía en el caserillo del pueblo En aquel solar Había sembrado melones Ocotes, pipianes Naranjas, en fin De toda clase de frutas Tenía sembrada Don Rito en aquel terreno Cuando la cosecha estaba en su furor Aquel solar se convertía en la tensión De algunos galopeños Como te dijera Por el caso, la tentación de Felipito y Filiberto Pero oye el cuento Oye el cuento, Willy Mirá, Filipito Mirá, carajo Ya vi, Filiberto Qué naranjita más jugosa Qué jocotito más chulo No es solo eso, Filipe No es solo eso Dicen que traspasando el muro de adobes Hay de todo Hay sandías Hay melones Hay guayabas Hay de todo Hay mamones Hay de todo Chocho Cierto, Filiberto Así dicen Dicen que Don Rito El dueño de esa hortaliza Ha plantado de toda clase de árbolos brutales Hombre, Filipito Como dijéramos por el caso, hombre No se te viene alguna idea Ahora que estás viendo todas esas frutas No se te viene ninguna idea Bueno, pues Como que dijéramos por el caso Meternos a ver Qué se puede hacer en esos brutales Correcto, Filipito Te estaba tanteando tu mentalidad Mirá Andamos planchados No tenemos ni un boi Como siempre Bueno, bueno, bueno ¿Qué están haciendo ustedes por aquí, ah? ¿Qué están viendo? Ahí está Don Rito, Filiberto Callate, callate Hola, Don Rito ¿Cómo estás, Teo? ¿Cómo lo trata la vida? Bueno, pues Yo estoy bien Muy bien Pero Pero no nos me han contestado ¿Qué andan haciendo por aquí? ¿Qué quieren, ah? Los veo muy como Como que muy sospechosos Este vio parece teutivo Ahí como pregunta Bueno, este Estábamos como quien dice Contemplando a sus brutales Qué lindo, Don Rito Qué lindos que los tiene usted Sí No creemos que exista en el galope Alguno tan buen agricultor como usted A usted sabe mucho de plantillo ¿Verdad, Don Rito? Pues así es, muchachos Así es En esta huerta tengo de todo De todo Lo que pasa es que mandé a poner este muro Para que la gente no se meta a robar Pero ahí dentro tengo de todo Melones Sandía Papaya Guayabas De todo De todo ¿Estás oyendo, Filiberto? No podemos hacer de buenos bollos nosotros, ¿verdad? De buen Money Callate, carajo Hombre, con que así es la cosa, Don Rito Todo tipo de árboles frutales Así es, hombre Poco a poco he acostumbrado a la gente A que no se meta a robar Como quien dice A que no ande de riña Y al que se atreva a meterse, pues Le aplico mi medicina Y, pues Jamás vuelven a hacer el intento por meterse Mi medicina para los ladrones de fruta es pencona Sí, pencona Medicina, ¿no? No friegue este viejito Carajo No puede ni caminar Es tan fachento ¿Cómo estás diciendo, muchacho? Nada, Don Rito Nada, nada Decíamos que debe ser muy buena esa medicina Que a usted tiene para los ladrones de fruta Así es, hombre Así es Hasta me río Solo cuando me acuerdo De todos los que Pues no se le nota la risa Se ha aplicado, hombre Espérate que ya me voy a reír de aquí un ratito A todos los que le han dado mi medicina Cómo ha sido tan efectiva Sí, bien lindo se ríe a usted Oiga, Don Rito Usted ha hecho ritos, ¿verdad? Maquiavélicos para que su cosecha surja Sí, sí ¿Y qué? ¿Y por qué no hay otro rito para que usted se componga a ese gasnate? Sí, ¿verdad, Don Rito? Que tengan cuidado los ladrones Que tengan cuidado Willy Aquella plática con el dueño de la huerta Lejos de atemorizarlo Les dio risa a los carajos aquellos ¿Oí? ¿Oílo, Willy? Remedio Pura babosada, Willy Berto Mira, hombre Mira Ahí están los reales, ¿ves? La Gerardona nos compra todas las rutas que le llevemos Hombre, es cierto, Felipito Baja que no me había No me había acordado No remember La Gerardona es solo boca de pájaro Sirven su estanco Hombre, ¿y cómo es que se llama el estanco de la Gerardona? Se me olvidó su nombre Ella nos puede comprar cualquier fruta que le lleve Claro que sí Así es, Willy Berto Así que Si querés vamos ahorita mismo a hablar con ella Vamos pues, Felipito Vamos a ver si nos Pega este negocio que tenemos visto No, sí, ya nos viene pegando, sí Vámonos, vamos Bueno Miren, muchachos Yo lo que más pongo de boca son mamones Jocotes y guayabas Bueno, ustedes saben muy bien lo que se sirve en mi estanco Correcto, Gerardona Correcto, claro que lo sabemos Pero hombre No crees vos que puede variar de vez en cuando Y así Y podemos servir también Que papayitas Que sandillitas Que me lo concito En pedacitos No crees, Gerardí Bueno, pues No sería malo Pero díganme ¿Y dónde voy a coger melones? Sandillas, papaya ¿De dónde voy a coger? Nosotros Oílo bien Te tremos todo eso, Gerardona Nosotros ambos dos juntos a la vez Nosotros Felipito Pito feliz Y aquí mi brother Filiberto Así es, Gerardona Así es Hombre Todo está en que nos ofrezcas O que nos digas Se los voy a pagar a tres pesos ¿Les parece? Tomáticamente que sí, Gerardí Claro que nos gusta Hombre Bueno, entonces Doña Gerardí Lo hablado Es lo entendido Hoy en la noche Te tremos Te tremos tus frutitas Vas a ver Hoy en la noche Ah, y Mira, mientras tanto Pues Nos puedes dar una botellita Y apuntarla a la cuenta Hombre, Filiberto Vos como que me adivinaste Es el cerebelo Como quien dice El pensamiento, carajo Lo mismo iba a decirle yo ahorita A la Gerardona Bueno Pues 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 Bueno, pues Está bien Se las voy a servir Está bien Está bien Y amigo Como no todo sale bien en la vida Pues Mientras aquellos carajos Ya estaban consumiendo Donde la Gerardona El dinero Que supuestamente Les iba a pagar Por la venta De aquellas frutas De la huerta De Don Rito Este El dueño de la huerta Quedó inquieto Al ver aquellos carajos Rondando su huerta De manera que Pues Sí, Pancracio Vi rondando mi huerta A esos muchachos Que dicen Son sobrinos O Ahijados De la Genara Te participo Los vi Algo sospechosísimo Con que Así es la cosa Rito Sí Filiberto Y Felipito Estaban Rondando Tu huerta Ajá Y sospechas Que se te puede Inmitir A sacar La fruta Pues Así es Pancracio No los vi Pues En ninguna Buena intención A ellos Definitivamente Se quedaban Viendo el muro Miraban Las frutas Con unas ganas Las papayas Especialmente Hombre Las guayabas Todo Todo Hombre Me irritó Pero Y que no dicen Que vos tenés Un remedio Bárbaro Contra los ladrones De tu huerta Pues Ponelo a funcionar Bueno Si Yo Les hablé Del remedio Pues De la medicina Que tengo Contra los ladrones De fruta Pero Parece Que no me Creyeron Esos muchachos Así son No creen En nadie Ni en nada Yo si te creo Te creo Que no te hicieron Caso Cuando les platicaste De tu remedio Pero Decime Pancrecio Crees vos Que Que Se me vayan A meter Esos muchachos Crees vos Bueno Mira Rito Para hacerte Franco Y sincero Esos son Capaces De todos Vos no te Imaginas Lo que son No puedo Asegurarte Que Que no lo hagan Si eso No Así es la cosa Son capaces De todo Esto Así es Son capaces De todo Por eso Lo que te recomiendo Es que te prepares Por si la mosca Vos sabés Es mejor Estar prevenido Hombre Pancrecio Tienes razón Porque un hombre Prevenido Vale por dos Voy a preparar Mi remedio Voy a preparar Mi medicina Contra los ladrones De fruta Voy a preparar Voy a preparar Bueno Y así fue la cosa Don Rito Don Rito se preparó Claro que si Que cual era el remedio De Don Rito Contra los ladrones Bueno Más adelante Lo vas a ver Wiliberto Por el momento Vamos donde La Gerardona Donde dejamos A Filiberto Y a Felipito Anteriormente Antes Antes que Todo quiero decirles Que ya comenzaba A ponerse de noche En el galope Ya empezaba A anochecer Amigo ¿Qué tal ¿Qué tal Wiliberto? ¿Cómo te sentís Carajo? Jip 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 Ya nos hemos tomado Dos botellitas ¿No? Jip 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 Hombre Esa tu risa Me pone a mí nervioso Jodio ¿Nervoso? Es jip Jip Para rías ¿Qué cosa es? ¿Es hipo O es risa Jodio? Aclarame No te vayas a ver Una botella Por cabeza Filipito Eso es lo que Nos hemos trabado Los otros Y yo creo Que ya Oscureció Pues Creo yo No es que estoy Viendo oscuro Pero por esa ventana Yo creo que ya Oscureció Y entonces Es la hora Que nos vayamos A buscar Así es que Es que se gusta Jodio No Jiqui Jiqui ¿Qué voy a decir yo? Es la hora De ir a buscar Es la fruta Para la hiera Ardona ¿No te parece A vos? Jip 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 Tienes razón Ciliberto Pareces pájaro Carpintero Y ajo Es la hora De la hora Como que en ese Vamos a la vuelta De don Rito Que debe estar Haciendo sus ritos Rituales Y cha 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 Me deja estar Imitando a chocha Aquí cha 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 Y le traemos Lo que le prometemos A la gira Luna Toda en la bruta Jip 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 Bueno eso no es imitación Jip Jip Tampoco Bueno Está bueno Jip Corre Hermano Nosotros Entonces nos vamos Felipito Aunque yo estoy Hasta donde se paró La llego Yo estoy hasta luego El pie Vámonos 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 López Bamboleándose Bamboleándose Al roce Del viento Uno que otro Destello De algún Candil Se miraba Salir De las Hendijas De las Casitas Galopeñas No habría Testigo De aquel Robo En la casa De don Rito En la huerta Filiberto Y Filipito Caminaban Con sumo Cuidado Hasta que Llegaron Propiamente Aquel Muro De adobe Con que Don Rito Protegía Su huerta Mira Mira un Momentito Estamos picados Pero Estamos haciendo Las cosas Como se debe Aquí estamos Ya Filipito Frente Al gran Muro Pero no nos Queda Cruzar Este muro Y al otro Lado Al otro Lado Del muro Ahí está Hoy Toda La fruta Que necesitamos Oh chica Entonces Lili Hip 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 Ay Dios mío Hay que callar Estir Porque ya nos Descubre No le hagas así Que va a creer el hombre Que es un pájaro Que anda adentro Mano ya logra Pues Biliberto No nos atrasimos Más hombre Mano ya logra Bueno Esperate Vamos Empujame vos primero Y después yo te jalo A ver A ver Ponete Pero No Hicelo Ah Ah Hicelo esa pizuña Tu ya va a estar picando Agarrate 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 Aquellos dos carajos Se cruzaron Aquel muro De adobe Y en un dos por tres Estaban dentro De la huerta Pero en cuanto Cayeron dentro Algo les llamó La atención Era una inmensa Sandía Que estaba De punto Ya Por supuesto Que No aguantaron Aquella tentación ¿Dónde? Mira Filipito Habla abajo Mira que sandía Más grande Chochos Y se parece A Remy Alfonso Chochos Y a Manuel Jarquin También Y se mira Sabrosa Y está De punto Juan Si Está de punto Y está en el punto Que nosotros queríamos Allá Cierto Biliberto Si querés Entrémosle Hombre Comámosla De todos los moros Pues aquí No hay nadie Podemos estar Tranquilos Entrémosle Hombre Pa' luego Es tarde Pa' luego Es tarde Manos Al obra Comámosla Hombre Comámosla Y comenzaron A comerse Aquella sandía Con los tragos Que llevaban Entre pecho Y espalda Pues Más hambre Tenían los carajos Solo que Al rato Cuando Estaban terminando De comérsela Comenzaron A sentir Malestares Estomacales Como quien dice Retorcijones Ay Hombre Siento Algo raro John Primero La goma Pues con el brinco De mejor Diablo Pues Pero Ay Ay Qué bueno Carajo Hombre Me pegó Un dolor De estómago Esta sandía Filipito Ay Ay ¿Y qué es La chochada Joya A mí también Biliberto Ay No le hagas así Hombre Va a creer El hombre Que es la de Huambril Me duele El estómago Ah Pues duele A vos también Creo que voy a hacer Rosas negras Detrás de ese De ese Matorral Ay Ay Espérame Escojí otro matón Que sea el que escogí yo Primero Ay Por madre clara Qué dolor Que tengo Quítamelo Madre clarita Por favor Yo te acompaño También un momentito Yo también voy a hacer Rosas negras Pero Pero en ese matón No Voy a escoger Aquel otro De rosas blancas Para que hay un Como digamos Contraste Ay Vamos Vamos Un momentito Jodiditos Un momentito Ay 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 Don Rito El dueño De la puerta Filipito Así Soy yo El dueño De la huerta Ustedes lo voy a dar Don Rito Ya les di mi remedio Ya probaron Mi medicina Ay Ay Qué remedio Don Rito Rito Rituales Qué remedio Si no nos ha dado nada Eso creen ustedes Mucho gusto Don Rito Pero la sandía Que se comieron Tenía Ipecacuana Adentro Ay Por eso Tienen esos Fuertes dolores De estómago Fue purgante El que les puse A la sandía Ay Meca Yo me Ay Meca Me Qué Me Me Con razón No aguanto No aguanto Las ganas Dile al rosal De rosas rojas Hacer rosas negras Ay Meca Así es Así es Pero hasta el comando Van a ir a hacer Sus necesidades Déjenme hacerlas Aquí no Nada de eso Van a ir a poner Sus rosas negras Allá Aquí traje El raso bandique Para que se los lleve Por ladrones De fruta Raso bandique Raso bandique Aquí están Mírenos Lléveselo Llévenos Por favor raso Déjenme hacer Ay Qué dolor Ay Don raso Don raso Por favor Dígueme ¿Qué tal Julián? Todo le salió mal A Filiberto Y a Felipito ¿Viste? Ni fruta Ni dinero Ni nada Solo una carceliada Que le dieron Que te sirve de lección A vos Filiberto No es bueno andar Cogiendo lo que no es De un hombre ¿Estás claro? Y Felipito Y Filiberto Le quedaron debiendo Las frutas A la Gerardona Ya no pudo comer Boquete pájaro El negrito Quiroz Cuando llegaba Ni lotario Ni silvestre Ni rito Ni Ni don René ¿Oíste? Bueno pues No había un boquepájaro En la cantina De la Gerardona Hombre ¿Cuál es el nombre De la cantina De la Gerardona? Semiel pidió tu nombre Ahí nos vemos Belebertro Bye